Este equipo siempre se ha visto jugando bien, pero no había conseguido resultados. Poco a poco lo venimos logrando, venimos ganando y fortaleciéndonos en la confianza, la credibilidad como primero individual, para así el colectivo hacerlo mucho más fuerte. Y ha sido fundamental el acercamiento con el cuerpo técnico, siempre atendiendo las dudas de nosotros como jugadores. El ánimo ha estado mucho más tranquilo, después de una victoria, de la forma en que se consiguió, se trabajó, más por el rival al cual se le gana, el equipo ha pasado una semana muy acogedora, preparándose para lo que viene. Sí, sabemos lo que significa Santa Fe, su cuerpo técnico, siempre analizando muy bien a los rivales. Es un equipo que tiene juego aéreo en las pelotas quietas, causa mucho peligro a la hora del ataque, tiene hombres rápidos en su zona ofensiva. Los cuales hay que tenerlo siempre referenciado, tratar de no brindarle espacio. Es una cancha que si se le está bien parado, bien posicionado, no van a tener posibilidades de explotar su velocidad. Un partido lindo, un partido que todo el mundo quiere jugar, un partido con un bonito público, con nuestras familias, poniendo todas las capacidades a favor del equipo. El equipo está mentalizado, sabe que poco a poco viene ganando a nivel futbolístico, que cada vez juega mucho mejor, tiene más confianza. Y que esta es una gran oportunidad para seguir en una hacienda hacia arriba y sumar tres puntos que es lo importante.